Las Estrellas de los Cielos 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 Muchas cosas yo pensí Niño de mi corazón Hoy no te alcancé Las Estrellas de los Cielos Las Estrellas de los Cielos Las Estrellas de los Cielos Muchas cosas yo pensí Niño de mi corazón Las Estrellas de los Cielos 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 Gracias por ver el video